El tiempo se va y no puedo borrarte de mis recuerdos Cuando trato de olvidarte de mi vida sacarte Siento que aún más te quiero Quisiera poder decirte que ya no me haces falta Pero con eso que gano hay que en diablo se engaño Si es tuya mi alma Enséñame a vivir sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir No te dejo de querer Enséñame a olvidar Así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Enséñame a vivir sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir Así no puedo existir No te dejo de querer Enséñame a olvidar Así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Te enséñame a vivir sin tu luz Enséñame a vivir sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir Así no puedo existir Así no puedo existir No te dejo de querer Enséñame a olvidar Así no puedo existir Así no puedo existir Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Nos vemos en la oscuridad Bienvenidos a la oscuridad En la oscuridad